Y desparasitarnos no es, ay, me tomo una pastillita y ya no me la vuelvo a tomar. No. Te recomiendo que vayas a la historia o vayas a YouTube y ahí encuentres la noche de Leti y la escuches para no entretenernos ahí. Y lo mismo contigo, Esmeralda. Checarte la desparasitación por tu dolor de cabeza. Porque no es normal. Es común, pero no normal que nos duela la cabeza. Entonces, habría que ver varios factores. Tu alimentación, cómo estás comiendo, la desparasitación, tu vitamina D3. Pero en mi experiencia y en la experiencia de mi vida y con mi hijo, a él le dolía desde niño la cabeza. Mucho. Siempre se me quejaba del dolor de cabeza. Cuando ya hablaba y antes más chiquito, pues ni siquiera yo sabía porque no decía, nomás lloraba. Y me desesperaba a veces y no lo entendía. Pero ahora, después que fui creciendo, me fui dando cuenta que lloraba por dolor de cabeza. Y cuál era la razón, no comía. O no comía como era debido. Entonces, el cuerpo. Pues primeramente, hola Verónica. Primeramente somos, queramos o no, somos físicos. Somos cuerpito físico y nos va a doler nuestro fisiquito. Y cuando no estamos preparados, pues ahorita ya nos están informando que es saludable no comer, no dormir y no respirar. Hola, Gusto César, ¿cómo estás? Pero bueno, no nos vamos a ir a ese lado. Entonces, sería bueno que te tomaras unos jugos para el dolor de cabeza. Unos jugos de zanahoria. Dos zanahorias con un betabel. Dos apios. Licuarlos. O hacerlo jugo. Y tomártelo por la mañana. Yo te diría, para empezar, hacerlo en licuado. En la licuadora. ¿Para qué? Para que la fibra también entre tu cuerpo y saque y empiece a nutrir y a sacar. Entonces, para el dolor de cabeza, eso sería una cosa. La otra aquí, Eubank comentó, el amor propio para manifestar. Bueno, Eubank, si fuera la primera vez, te diría otra cosa. Pero como tú ya estás aquí y ya sé cómo ha ido tu proceso, te puedo decir que si no manifiestas es porque no te sientes merecedora. Porque ya una vez te dijeron en un mensaje, tú ya limpiaste. Ya limpiaste tus emociones. Ya no hay basura que sacar. Hola, Fitomix. Ya no hay basura que sacar. Entonces, si ya no hay basura que sacar, ¿qué te está impidiendo? Si ya no tienes piedritas por remover, ¿qué te está impidiendo manifestar? Lo que te está impidiendo manifestar es que no te sientes merecedora. Entonces, siéntete merecedora. Hazte una meditación de merecimiento y si no, pues yo, tú tiene montonales de meditaciones. Busca una de merecimiento. Hazla todos los días y verás cómo empiezas a manifestar. Ese amor propio que dices, bueno, enseñarnos algo del amor propio. Ya también les se los enseñé. Nada más es echarse un, ya sea aquí o en YouTube. Y les puse, no lo puse como amor propio. Lo puse como a pasos para amarte a ti mismo. Y son dos videos. Y puedes hacer esos pasos. Porque el amor propio es amarme a mí. Y la aceptación y el merecimiento está dentro de amarme a mí. Porque si yo me amo y me acepto como soy, entonces voy a aceptar lo que llega. Voy a aceptar lo que es para mí. Porque desde que estamos, desde que llegamos, desde antes, desde antes de bajar, ya traemos un paquete de regalos. Y nos lo dice, nos lo han dicho de manera, como dicho, el bebé ya trae su torta bajo el brazo. No te preocupes, el bebé trae su torta bajo el brazo. Pues sí, así es. El bebé trae su torta bajo el brazo por el simple hecho de existir. Por el simple hecho de ya bajar. El detalle es, primera, ni nos acordamos de nuestro paquete de, ahora sí, de lonche que traemos bajo el brazo. No nos acordamos. Segundo, nuestros padres, si vibran en escasez, nos van enseñando la escasez. Y nos van enseñando, no, eso no, no, no te subas, no, no lo hagas, no. La primera palabra que aprende el bebé es no. ¿Y de dónde le aprende el bebé? De los papás. O del ambiente a su alrededor, que le dicen, no te subas, no corras, no agarres, no comas, no esto, no lo otro. O la cabecita. No. Entonces, ¿qué es lo que nos deja? El no, pero bien instalado. Entonces, ahí es irnos dando cuenta y aceptar que merezco y aceptar que soy merecedora por el simple hecho de estar viva. No necesito hacer nada. Por ejemplo, esta piedrita. No necesita hacer nada para que la veamos. No necesita hacer nada para que a mí me haya gustado y, ay, esta piedrita se me hace bonita. Ah, me la voy a traer. Creo que me la traje de un río. La verdad, ni me acuerdo. Entonces, la veo y digo, ay, qué bonita. Y la tengo aquí. No necesito hacer nada para que yo la viera. Entonces, esa es esa parte. Aceptar que merecemos. Aceptar que somos merecedores. Y aceptar todas esas grandezas que ya somos. Ese poder que ya tenemos. Ese poder que está en nosotros. Ese poder que nos impulsa. Aquí nos dice Adriana. ¿Elevar la frecuencia vibratoria? Claro, por supuesto que sí. ¿Elevar nuestra frecuencia vibratoria? Ay, Dios mío. Perdón. Me sacó una llamada. ¿Elevar nuestra frecuencia vibratoria? Claro que sí. Pero para eso estamos aquí cada semana. Elevando esa frecuencia vibratoria. Porque obviamente, si ustedes se dan cuenta, cada mensaje que les dan, se los doy con algo para hacer. ¿Para qué? Pues para elevar la frecuencia vibratoria. Si no, ¿de qué me sirve? ¿O de qué les sirve a ustedes? Si yo te digo, ay, tu ángel te dice que eres esto y eres otro y no hagas nada. No, siempre les doy un algo para sostener aquella energía de amor de lo que les están diciendo. Por supuesto que sí. Elevar nuestra frecuencia vibratoria. Hola, Olga Rosa García. Hola, Rayud. Adriana nos pregunta, ¿existe el destino? Pues sí, sí existe el destino. Pero tú, tú tienes un poder tan grande o nosotros tenemos un poder tan grande que podemos cambiarlo. Podemos cambiar el destino. Y ya se los he mencionado. Podemos cambiar. Cancelando. El destino lo traemos como decir escrito cuando, antes de que bajamos. Pero ya cuando estás acá y dices, oye, pues me las estoy viendo negras, las estoy viendo difícil. Decido cambiar. Decido hacer un cambio. Decido hacer las cosas de diferente manera. Y ahí ya cambiaste, es el destino. Así que sí, sí existe. Y sí, sí lo puedes cambiar. Y si te quedas en, no, pues es que es el destino. No, es el destino, ni modo, es el destino. Ahí te vas a quedar con el destino. Y el destino ni siquiera te estaba llevando. Ahora sí, el destino te estaba llevando por la derecha y tú dijiste, no, pues me voy por la izquierda. Entonces, ¿quién ganó? Pues el que se fue por la izquierda. Entonces, realmente el destino está entre sí, pero sí tienes el poder de decidir diferente. Y de hacer cambios en tu vida. Bueno, como somos, ahora sí somos cinco, entre seis y siete. Yo creo que porque no hice el RID, ¿quién sabe? ¿Hay alguna otra duda, pregunta o demás? Para poderles contestar. Y si les quedó, les quedó duda con esto que les mencionaba, de lo que les dije, pues pregunten. Y si no, pues vámonos al mensaje de, que para eso venimos, ¿no? Para tomar el mensaje que ya está para ahí para nosotros, que ya está ahí para mí. Que ya está ahí para cada uno de nosotros. Y que lo podemos recibir personalmente, sí. El detalle es que a veces no lo podemos ver. Entonces... ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Aprovechen, aprovechen. No, todavía no entramos en el mensaje. Paciencia, compañera, paciencia. Estamos en que si hay dudas, si no para irnos al mensaje. Paciencia. ¿No hay dudas? ¿Nadie tiene dudas? Todo quedó. ¿Todo quedó claro y sencillo? Bueno, yo trato de hacérselo lo más sencillo porque es lo que a mí me ha servido. Y si me voy con palabras muy... O que el libro dice o que... Pues no. Entonces trato de hacerlo desde mí. ¿No hay dudas? Yo creo que no, ¿verdad? Porque nadie dijo. Bueno, vamos a empezar con el mensaje. Ya van dos que dicen yo, pues yo. Adriana, me dijiste... ¿Cuál fue el que me dijiste? Es el cuatro. Adriana, el cuatro. Esmeralda, el tres. Eubank, el ocho. Dice Adriana, no. A mí me gusta lo sencillo. Ah, qué bueno. Me da gusto. A gusto. El siete. A gusto. Me da... A gusto. ¿Te das cuenta que ahora no te cambié tu nombre? Me da gusto que ya avanzaste. El siete. Este, ¿quién más? Irma. Irma estaba por Facebook. Ya se me fue para Instagram. Hola, Irma. ¿Qué número quieres? No me lo has puesto. La que se me regresó fue Irma. Irma dejó de ser Janice. Irma. Vuelvete a acomodar en tu Janice. A gusto nos dice, yo estoy en paz conmigo mismo. Bravo, bravo. Bravo, Augusto. Me da mucho gusto. La verdad que me da mucho gusto. Me da mucha alegría. Porque cada persona que entra en paz, a su alrededor hay más. Así que me encanta, me encanta. OK. Irma ya lo suscribió. Bueno, nadie más, ¿verdad? Por el momento. OK. Agárrense su vasito de agua. ¿Se lo trajeron? Les recuerdo, el agua es importante para que vaya paso de electricidad. Para que se hagan los circuitos y la energía, esa energía divina que ya tenemos, pase por todo nuestro cuerpecito. Porque sin agua no puede haber electrolis, 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 bueno, eso. Ya ven, hasta las palabras no me salen. Energía, vaya. Entonces, es importante que tengan su vaso de agua, su vasito de agua y de vez en cuando, de vez en cuando entre el día le pongan su salecita, le pongan su vinagre, le pongan su limón, le pongan su sal y su bicarbonatito para que les ayude más a hacer electrolitos. Entonces, ya me ayudó aquí a Gusto César para que les ayude a hacer electrolitos y pueda pasar la energía más fácil y sea todo más fácil de procesar tanto las situaciones que vivimos, porque hace circuitos y hace pase de energía que va ayudándonos. Bueno, agárrense, acuérdense, mover nuestras manitas, activar esa energía que ya está en nosotros. Activar esa energía que está en mí. Y anoche les digo que me, no, no anoche, en la mañana. Les digo que me dijeron tomar té o agua de ginger. Y luego me levanté al baño y regresé y me acosté y les dije, ¿qué fue lo que me dijeron? No me acuerdo primeramente con mi alma. Ahora le hablo más a mi alma. Alma, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué me dijiste que hiciera? Porque me dijiste que algo hiciera. Y cuando me vuelvo a quedar dormida, pero que si me lo recalcaron, de una, de otra, de otra, de otra forma. Té de ginger. Pelar el ginger, ya ve que trae, pero no el sobrecito, sino pelar el, y si te lo tomas así, pues está bien. Pelarle la cascarita, partirlo y echarlo a hervir. Pelarle la cascarita, partirlo y tomar. Yo en estos tres días, mañana es luna llena. No recuerdo, creo que no se los comenté, pero el día 12 de enero fue luna menguante. Hacer nuestra carta, hicimos, o deberíamos de haber hecho, no sé si se los dije, porque también cayó en jueves, cayó en miércoles, algo así. El miércoles y al otro día era jueves. Este, hacer una carta de pedimentos. El miércoles, obviamente, con todo. Entonces, a los seis meses de lo que pediste, el 12 de enero, a los seis meses debería haber un resultado. Mañana es luna llena. Es cuando se recoge la cosecha, o cuando se recoge lo que pediste antes. Entonces, yo no sabía que era los seis meses. Entonces, estaba yo buscando luna llena. Y les voy a comentar por qué estaba buscando luna llena. Estaba buscando luna llena porque quiero desparasitarme. Sé que me he sacado muchos parásitos, pero yo creo que todavía hay algo. Entonces, dije, en luna llena los parásitos se remultiplican. Entonces, dije, en luna llena voy a hacer antes y después voy a hacer ayuno. Entonces, ahorita estoy haciendo ayuno. Nada más estoy comiendo una vez al día. Estoy en la mañana, no muy temprano. Yo lo hice de salmón, pero puede ser de cualquier otro. Y después, un litro de jugo de zanahoria. Tomando el número entre el día. Y comer keto. Y después, ya no vuelvo a tomar nada más de que agüita y ya. Entonces, pues, la próxima semana les traeré la noticia de lo que pase, lo que suceda. Mañana que es luna llena. Entonces, después de eso voy a hacer, ya pasé a comprar leche. Porque mañana que es luna llena, quiero calentar la leche. Echarla en el baño. Y sentarme y a ver qué sale. Porque se supone que a los parásitos les encanta la leche. Digo, se supone, porque yo no lo he experimentado. Y hay muchos que han dicho y personas que han hecho sus experimentos y demás. Dicen que les encanta la leche, el queso y todos los derivados de la leche. Entonces, pues, voy a hacer la prueba. Y después de lo que salga, yo les comento. Lo que suceda, yo se los paso. Se los comento. Entonces, ahorita estoy haciendo ese ayuno. Ok, activemos nuestra energía. Activemos nuestra energía. Vamos a activar esa energía de amor. Esa energía de poder. Esa energía de merecimiento. De merecer. Merezco. Merezco la vida. Ahora sí, tomen su agua. Llévenla a su pecho. Inhalen. Exhalen. Inhalen amor. Exhalen. Exhalen amor. Inhalen amor. Y exhalen amor. Y exhalen amor. Ahora intencionemos. Imaginemos. Veamos. Un rayo de luz blanco que viene desde la fuente. Desde el origen. Desde más allá. De las 33 dimensiones. De las 33 dimensiones o las dimensiones que sean. Que viene desde allá. Lejos. Lejos. Vienen en amor. Con suave. Con suavidad. Con suavidad. Con suavidad. Y llega a nosotros. Entrando por nuestra cabecita, donde fuera nuestra mollera, entrando por ahí, llegando a nuestra glándula pineal, brillando esa glándula pineal, llegando a la pituitaria, potencializando esa energía de la pituitaria, que ahí se encuentra la energía de nuestro Creador, de nuestro origen, de nuestra luz. Pasando por nuestros ojos, nuestra garganta, nuestro timo, nuestro pecho, nuestro plexo solar, nuestro vientre, nuestros órganos sexuales, nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros chamoros. Pasando por nuestros tobillos, nuestros pies, y de nuestros pies salen raíces de luz, que se van hasta el centro de la tierra, hasta el centro de esta madre tierra que nos da de comer, que nos da la existencia y a la cual pertenecemos, como pertenece el árbol, como pertenecen los animales, como pertenece todo lo que se encuentra en la tierra. Como pertenecen los extraterrestres también a la tierra, que nos dicen extraterrestres, pero son más terrestres que nosotros. Manteniéndonos en esa frecuencia, entrando y saliendo esa luz, llevándose todo lo que no nos pertenece. Y hay alguna de ustedes que le duele el estómago, le da como en la boca del estómago, un dolorcito. Entreguen ese dolorcito con esta luz, que se agarre ese dolorcito y se vaya hasta el centro de la tierra. Bendiciendo y agradeciendo el que estamos aquí, el que nos reunimos, el que compartimos, el que estamos vivos, el que estamos experimentando esta vida y verlo como estamos experimentando solamente. Nos han dicho que es un juego, que juega la vida, pero a veces nos metemos tanto en el juego que no podemos ver que somos los espectadores. Hay que salirnos afuera, afuera del río, afuera del juego y observar que yo soy el espectador. Que no me meta tan dentro de los problemas, que yo tengo el poder de salirme, que yo tengo el poder de manifestar, que yo tengo el poder de merecer. Por el simple hecho de estar y de existir. Yo merezco el amor, la gracia, la abundancia. La pareja, el amor de la familia, el amor de los hijos, el amor de los nietos, el amor de las amistades, el amor de los vecinos, el amor de los amigos, el amor de todos. Y a veces esas personas no saben dar ese amor con una máscara de amor, sino que lo dan desde donde saben, desde donde conocen, desde el dolor, desde el desengaño, desde el dolor. El trauma que vivieron cuando eran niños. Pero que solamente quieren dar amor y no saben otra forma. Porque no la conocen, porque no la han experimentado, porque no saben que existe. Solo dan lo que piensan que es. Final. Exhala. Y me ponen en el agua un verde, un verde chayote, un verde pepino, un verde fuerte. Y que vienes con esa energía de verde. Y que vienes con esa energía de sanación, del verde, de la esperanza. Ese verde está ahí, en ti. Ese verde, que la podemos transformar en una capelina, en una frecuencia. Y podemos decir, en esta altura me quiero mantener. En esta altura me quiero mantener y quiero avanzar. En esta altura que estoy ahorita, me quiero mantener y avanzar. Llénate con ese color verde. Ese verde loro. Inhala y exhala. Llénate con ese verde. Con ese verde kiwi. Alhoja en tu corazón la sanación de Dios. Llénate con ese verde, con esa capelina, con esa frecuencia de verde kiwi. Alhoja en tu corazón la sanación de Dios. La sanación ya está en nosotros. Solamente es aceptarla y activarla. Gracias, gracias. Inhalamos y exhalamos. Y ahora sí, se pueden ir moviendo y tomándole sus babucas. ¡Qué rica agua! ¡Hola! ¡Hola, Rayu! ¡Hola, José Luis! ¿Cómo están? Bueno. Nos vamos con Adriana, el 4. ¡Ay, Adriana! ¡Los ángeles del amor! ¿Qué te dicen los ángeles del amor? ¡Ay, déjenme decirles! Antes de que se me pase, y ahorita que están todas. El próximo miércoles llega mi esposo de viaje. Y llega precisamente a las 6 de la tarde. Entonces, es posible que se los haga más tarde. Más temprano, no creo. O a lo mejor, más temprano a las 5. Bueno, lo pasamos a las 7. A lo mejor a las 6. Y a lo mejor me conecto de ahí, de donde me encuentre, en el estacionamiento del aeropuerto. Y lo hacemos más tarde. Ok. Entonces, lo hacemos más tarde. Bueno, cuando me vean conectada, allí entran. Porque yo ahorita aquí, son las 6 de la tarde. Él llega precisamente a esta hora que estoy transmitiendo. Entonces, sería después. Y por recogerlo, recoger las maletas y todo eso. Ya saben lo que se tardan los aeropuertos. Llegar a la casa. Y luego se imaginan, después de 3 semanas. Entonces, me dan una chancita. Yo creo que como a las 8 y media. 8 y media, 9 les parece. 8 y media, 9 de ustedes. Para que me den chance de recogerlo, de todo ese show de los aeropuertos y regresar a la casa. Y que cene. Y claro, por supuesto, el abrazo y el beso y el papacho y demás. El cómo te fue, el cómo te estás, el cómo te... Hola, Mario Mar. Entonces, para que sepan. Entonces, va a ser más tarde. Aquí Augusto Lolo nos dice, en la tarde, por favor. Bueno, pues más tarde. Y cuando me vean conectada, pues ahí se conectan. Y lo más probable es que sea por Instagram solamente. Ok. Bueno, entonces ahora sí me concentro en Adriana. Adriana. Tu energía del amor. Adriana. Adriana. Adriana, como que es necesario hacer una limpieza en tu hogar. Limpieza energética. Es como que se han estancado ahí las emociones que no han podido salir. Entonces, haz una limpieza. Tanto si... Limpieza física, si crees que tu casa la requiere. Y si no, limpieza energética. Pero sí, siento que eso es lo que me llega. Y suelta la resistencia. Y suelta la resistencia. Hay resistencia al amor. Aunque a lo mejor me vas a contestar y me vas a decir, no, Tere, yo lo que quiero es que llegue una pareja. Tal vez lo que quieres es que llegue una pareja. Pero hay resistencia al amor, no a la pareja. Entonces, ahí está ya el mensaje. Ábrete, suelta la resistencia y permite que llegue. No permitas que nadie más se meta en tu mente, en tus opiniones. No busques opiniones. Ya entraste al grupo. Concéntrate en pedir las opiniones ahí. No te vayas pidiendo que por el amigo, que por la amiga, que por el fulanito que está bien conectado, que él es canalizador, que aquella lee las cartas. No, concéntrate ahí. Porque eso de ir por así te distrae, te distrae, te mueve, te desconcentra. Y ha sido como abriendo cosas que no deberías abrir y por eso es necesaria la limpieza. Bueno, te dicen. Ay. Conozca al otro. Dese a conocer. Dese a conocer. Y deje que el otro también se dé a conocer. Como que reserves, te reserves lo que te mencionaba, que dejaras de estar así, que te reserves. Te reserves y te concentres en ti. En ti van a estar las mejores respuestas. Deja ya la dependencia. Deja de estar buscando por todos lados. Porque nadie te va a dar la respuesta que tú tienes ya en ti, en tu corazón. Lo que te piden es conectar contigo, conectar con tu corazón, centrarte en ti, en cualquier situación que te encuentres. Mensaje entregado. Mensaje entregado. Hola, Carlos. ¿Qué? Ahora vamos con Esmeralda. El tres. Su energía de sanación. ¿Qué te dice tu energía de sanación? Tu energía de sanación te dice. Ay, qué bonito. Tu energía de sanación es así como que, ay, como que necesitas un descanso, como que requieres así como que acomodarte en ti, como concentrarte en ti, como que no sé si te sientes cansada. O como que quieres así como que, ay, como así, ay, descansarte. Eso es lo que siento. Así que. Veamos qué es lo que te dice. Tu energía de sanación te dice. Bendiciones. Ay, bendiciones. Y te da un dolor en este hombro. A veces. O en ocasiones. O tal vez ahorita te estoy diciendo. Bendiciones. Ah, sí, estás cansada. Muy bien. Perfecta. Perfectamente. Ahí va. Retírese. Retírese del bullicio para que pueda descansar. Bendiciones al retirarte. Bendiciones al retirarte. Bendiciones. Cuando tú sientas. Bendiciones. Cuando tú sientas. Mira, aquí. Dices, sí, estoy cansada. No puedo dormir. Vamos a tomar ese no puedo dormir. Por lo más positivo. Y te voy a traer. Y te voy a decir el beneficio que te da el no dormir. En el no dormir no te parasita. Bueno, al menos que empieces que, ay, no puedo dormir. Entres en misteria. Entres en, en, ¿cómo se llama? A piensa y piensa en cosas negativas. Entres en quiero dormir. ¿Cómo se llama? En ese no puedo dormir. Ok. No puedo dormir. Voy a hacer mi conexión conmigo misma. Con mi alma. Con mi creador. Con. Ahí está. Piensas mucho. Bueno. En ese que piensas mucho. Tú, dependiendo lo que pienses. Estás atrayendo eso que piensas. Entonces, en lugar de ponerte a, dale a la mente de pensar, hazte concentración. Pide una, un huevito de, de color oro. Métete ahí. Y pregunta. Pregúntale a tu alma. Pregúntale a tu creador. Pregúntale a tus ángeles. Pregúntale a, a tu energía de sanación. ¿Por qué estoy despierta? ¿Qué hay aquí que yo no puedo ver? ¿Qué hay aquí que no he visto? ¿Me quieren dar un mensaje? Y quédate tranquila, en paz. No puedo dormir. Está bien. No pasa nada. Mañana me voy a levantar con toda la pila, con toda la energía y como si hubiera dormido todo el día. Porque a lo mejor en ese tiempo que estás despierta, requieren darte información para que tú vayas sanando. Requieren darte recuerdos para que tú los vayas viendo. Requieren hacer algo contigo. Pero si estás en el piense, 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 y te das vuelta por un lado y te das vuelta por un lado y te das, no das chance de que te llegue la información. Entonces, bendiciones llegan en ese retiro. En ese retiro mental. Y dile a tu mente, ok, gracias, mente, mi mentecita hermosa, preciosa. Háblale con amor porque también es parte de ti. Háblale con amor y dile, ahorita yo me encargo. Me voy a poner a escucharlo. Y vete a ver qué te llega. Mensaje entregado. Ok. Sí, Yanis, claro que alcanzas mensaje. Ubang, el ocho. Y su energía de sabiduría. Su energía de sabiduría le dice. Hola, Elcanoris. Aceptadas y recibidas ese mensaje. Eternity nos dice. Gracias por mi mensaje. Bendiciones, hermosa. Ay, gracias. Así hágalo. Pues para eso les doy el consejo. Bueno, no el consejo. Es la sugerencia. Ya depende de ustedes lo que hacen. Ok. Tu energía de sabiduría. Tu energía de sabiduría te dice. Yo en tu lugar. Te propongo hacer un trato. Tú, si quieres, me cuentas tu historia. Y yo me callo. No espero que hagas pausas para hablar de mí. Decirte que a mí me pasó lo mismo. No me pasó. No me pasó al rato. No me pasó al rato construyendo una respuesta. Ni pensando que estoy por encima de mis miedos. Y lamentos. Ahora no soy ya una protagonista, sino tú. ¿Y a quién le vas a decir eso? A tu alma, a tu ser, a tu energía divina, a tu creador, a tu origen, como tú le llamas. Tú me hablas y yo respeto tus silencios. Porque sé que cada uno de ellos tiene un sentido. Está impregnado de la misma necesidad de comunicarte que todos tus gestos y palabras los estoy escuchando. Tú me hablas y yo no te juzgo. Ni pienso. Ni pienso que voy a ser yo en tu lugar. Tú me hablas. Y yo escuto. Estaría menos triste, menos cansada, menos preocupada, menos fatigada, menos rota, menos... Y de todo. Y me volvería más valiente. Más valiente que habrás soluciones y ver las soluciones que hay para mí. Más valiente que decir, no estoy miedo, voy hacia adelante. Si el miedo es parte de mí, lo acepto y vuelvo. Camino hacia adelante. Camino con ese miedo. Camino con lo que soy. Camino con esa luz. Porque lo que tú eres es luz. Acepta tu luz. Acepta tu merecimiento. Acepta lo que eres. Porque tienes luz. Solamente es aceptar y merecerlo. Eres. Y me ponen así como una luz rosa, una luz brillante. Mensaje entregado. Hola, Mar. Marbella o Marcela. O Marsella. Qué bonito, Iván. A gusto. El 7. El 7. El 7. Tu energía de luz. Ay, qué bonito. Tu energía de luz te dice, deja salir tu energía más femenina. Has elegido purificar tus cinco sentidos para ver lo mejor que hay dentro de ti. En este momento es posible que tu vida exista en situaciones de conflicto. Problemas, disgustos, especialmente relacionados con temas amorosos o relaciones. Te invito a enfrentar a las cosas en este momento y ahora mismo. Te otorgo en mi canalización la sanación para el cuerpo, para las relaciones de pareja, amistades y conflictos. Es momento de aprender a ver la luz, a distinguir la luz de la oscuridad y discernir qué es lo más correcto y lo que ciertamente es bueno para la situación que estás viviendo. Y sobre todo, qué es lo bueno para ti. Qué bonito, Augusto. Deja salir esa luz que ya eres. Deja salir esa paz que ya está en ti. Porque si te das cuenta, todo el tiempo has sido a gusto. Ya no fue cambio de nombre, ya estás contigo. Sigue ahí, sigue adelante. Sigue descubriendo tu luz. Porque pon atención en tus cinco sentidos. O tal vez seis. Es tu intuición. Y todos la tenemos. Seis, dicen, dicen, cuando las mamás, cuando nace un bebé, se nos despierta el sexto sentido. Deja salir ese sexto sentido, o séptimo, octavo, qué sé yo. Deja salirlo. Acepta tu energía femenina que ya eres y que ahí está contigo. Mensaje entregado. Ah, pues. Qué bonito. Así que siga se concentrando en usted, Augusto. Irma, el tres. Energía de sanación también. Veamos, ¿qué te dice tu energía de sanación? Nos dice Esmeralda. Así voy a hacerlo. Muy bien, Esmeralda. Yanis, te dicen, niños. ¿Qué te quedarán decir con niños? Como no quiero, te lo voy a, lo voy a buscar. Para que sea más claro. Se te pide que prestes más atención a tus hijos. O a tu niño interior. Quizás un nuevo niño llegue muy pronto a tu vida. Sí, te dije, Irma. Quiere decir que te regresaste. Esta carta señala la necesidad que ven los ángeles de que juegues, disfrutes y honres a tu niño interior. Quizás necesites jugar más con tus hijos. O puede que disfrutes con otros adultos o realizando algún trabajo que incluya ayudar a niños. Tómate tu tiempo para preguntar a tu niño interior cómo se siente y qué le gustaría hacer. Planifica una tarde donde dejes que se manifieste a tu niño interior. Dejes que salga tu niño interior. Dándote donde te permitirás emerger tu parte juguetona, columpiarte, tirarte por un Bogotá, echarte maromas, bailar, pintar, hacer castillos, hacer manualidades, lo que te, lo que te inspire tu niña. Pero ponle atención tanto a tu niña como a tus hijos. Los tres. No nada más tienes uno. Tienes tres. Y tal vez te has, ah, 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 bueno, ya ni para qué decir lo demás, verdad? Ya lo contestaste. Tuve una plática con mi hijo y dijo que lo descuido, pero últimamente estoy trabajando en mi niño interior. Muy bien. Habría que preguntarle a tu hijo en dónde te estoy descuidando. Para que así sepas tú también dónde siente él el descuido, porque ese descuido que él está sintiendo, tal vez allí estés tú descuidando a tu niña, a tu niña interior. Entonces conversa con tu hijo y ve viendo dónde siente él, porque posiblemente eso que siente él lo traigas dentro de ti. Y solamente te lo está haciendo saber. ¿Para qué? Pues para que lo puedas ver. Mensaje entregado. Me estoy dedicando más a lo, ah, bueno, entonces mira, te estás dedicando más a lo que te gusta y él siente el abandono. Ok, perfecto. Entonces tu, tu hijito hermoso está en el lado ego, en el agua, en el lado de que me, tal vez antes le dedicabas mucho tiempo a él y poco tiempo a ti. Y ahorita te estás dedicando más tiempo a ti. Y él empieza a sentir esa ausencia. Entonces los hijos son una monada de hijos. Y a veces nos quieren chantajear. ¿Para qué? Pues para que hagamos lo que ellos quieren. Entonces, ahora sí, chécate tú en que según él siente que lo estás abandonando. O que lo estás descuidando. Y cuando te diga, ahora sí que si me comentas aquí, me dice que lo estoy descuidando en algo, pues, te lo, pero al general podrías, te podría decir, pregúntale que tú sepas en qué siente él que lo estás descuidando y darte cuenta si realmente lo estás descuidando o simplemente es un chantaje para que tú sigas pegada con él. Para que tú sigas atendiéndolo como, como lo habías hecho siempre y olvidarte de ti. Entonces a lo mejor va por ahí. Ahora sí, tú chécalo. ¿Quién mejor que tú que lo está viviendo? Mensaje entregado. ¿Alguien más? Hable ahora que hay para la siguiente semana. ¿Alguien más? En la meditación, ¿qué estoy usando mi tiempo con otras cosas? No, pues así. No, algo más concreto. Ese, ese comentario que pusiste, que estoy usando mi tiempo para otras cosas, eso suena a chantaje. Eso no suena a que realmente lo necesitan. Cuidando a mi familia. Exactamente. Si ya son adultos, ya cada quien se puede hacer responsable del mismo. Muy bien. Entonces dile a mi hijito, ya eres un adulto, mi amor. Ya como adulto, puedes responder por ti. Ya dejaste de ser un bebé de quien tenía que estar cuidando. Ya dejaste de ser el niñito que tenía que traerlo de la mano. Ya dejaste de depender de mí. Ahora responde como adulto. Así es. No le dedico ya todo mi tiempo a cómo están los demás, sino a mí. Hola Elsa. Mira, es bien común que cuando empezamos a soltarlos, eso es lo que nos dice. Eso. Porque ya lo estás soltando. Ya le estás diciendo, hazte responsable. Y siente ese abandono, siente esa ausencia, porque quiere seguir siendo el bebé. Quiere seguir siendo el atendido. Quiere seguir siendo el, ese, que tenía toda la atención de antes. Entonces ahí es darte cuenta, hablarlo con él. Y decirle hijito, pues, ya creciste, con amor, háblale desde el amor, desde tu corazón. Siéntalo a ver, mi amor, ven, siéntate. Vamos a platicar y le explicas. Mira, ahora yo necesito tiempo para mí. Ya el tiempo de cuando tú lo necesitaste. Ya te lo dediqué. Ahora yo lo requiero para mí. Y yo creo que tú como mi buen hijo, me entiendes, me comprendes, porque también quieres lo mejor para mí. Y ahí te vas a dar cuenta si está comprensivo, si está en su lado berrinchudo. Bueno, si está en su lado berrinchudo, le dices, ok, ok, mi amor, haz tu berrinche, no te preocupes, yo me voy a dedicar a mí. Y, como mamá, tú te vas a poner en el lado y a él lo vas a poner a tu izquierda para hablar con él. Si vas a hablar con él, él va a estar a tu izquierda. Si lo pones enfrente, si lo pones a la derecha, ya le diste un rango que no es. Y no te va a entender porque tiene un rango que no es. Va a ser a tu izquierda, en el lado de los hijos. Ok. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más o nos vamos? Lo dejamos para... Ahora sí. Hable ahora, calle para la siguiente semana. La siguiente semana los espero en martes. Tenemos otra invitada. Esperemos que nos acompañen. Y bueno, el próximo miércoles, pues ya saben, a la hora que me conecten. Bueno, les recuerdo, esto es bien, bien importante. El amor y el poder eres tú. Soy yo y somos todos. Pero eres tú. Concéntrate en ti. Tú eres el amor y el poder. Nos vemos la próxima semana. Gracias.